Hola, ¿cómo están? Soy José Luis León de la Ciudad de México, del bar Limantur. Y vamos a hacer un trago aquí en Guillotina que se llama Lagunilla. Lagunilla es un mercado de antigüedades en la Ciudad de México. El trago que estamos haciendo aquí busca recrear ese sabor como a viejo, que puede ser bastante interesante. Lo vamos a utilizar en un mixing glass. Vamos a agregar tres dashes de angostura. Vamos a agregar un poquito de jarabe natural. Vamos a agregar cherry hearing. Vamos a agregar una onza también de jerez manzanilla, que infusionamos con pino y con ciruela. Y por último vamos a agregar wild turkey 101. Vamos a enfriar nuestro cóctel. Delicioso. Y vamos a servir en un vaso old fashion, con un hermoso hielo que nuestros amigos de Guillotina nos acaban de dar. Perfecto. Y Lagunilla para ustedes, que lo disfruten. ¡Bueno! ¡Buen tr customers!